Ok, vamos con una video reacción, voy a reaccionar a Aurora, no sé si han escuchado de ella, es una artista noruega de indie pop, tiene letras y sonidos loquísimos y realmente interesantes. Una de mis canciones favoritas de Aurora es Soft Inside y hace más o menos una semana lanzó una canción que se llama The Seed, La Semilla, y hace como dos o tres días ha lanzado el video para esta canción. La canción habla pues, o supongo que el propósito de la canción es crear conciencia sobre los daños que causamos al medio ambiente, no sé que tanto tenga como propuesta de video, pero sería interesante verlo. Su video por ejemplo de Kingdom, creo que es Kingdom, fue realmente interesante así que vamos a ver cómo va este video. Esto es una video reacción a Aurora The Seed. Ok, vamos a ver cómo nos va con Aurora y The Seed. Vamos a ver si el video tiene mucho que ver con la letra de la canción, con este deseo de conciencia ambiental, de crear conciencia... Uno, dos, tres. Como un bosque. Cuando el último árbol, vamos a hacer una pausa para leer eso. Cuando el último árbol haya sido cortado, el último pez haya sido atrapado, el último río haya sido envenenado, solo entonces nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. Es una citación de Cree Indian Proverb. Supongo que es un proverbio indígena o algo así, si mi inglés no me falla. Continuamos. La voz de esta nena es tan peculiar. Y el corte de cabello. Hermosa. Es... Unas imágenes de protestas a nivel global acerca del cuidado del medio ambiente, el sonido de estas canciones. No puedo ni hablar. Y no porque no tenga nada que decir Sino por respeto a la canción Es un himno para respetar Y empezar a cuidar el medio ambiente Ella es como un nada Como Que ni esta tan curiosa Y hermosa Y no porque no tenga nada que decir Es muy interesante Creo que es una danza Ella quiere representar Pues la lucha De muchas formas naturales Por sobrellevar los cambios climáticos Y sobrellevar la huella ambiental Que estamos dejando los humanos El video en si es muy sencillo Y refleja pues la letra Cada una de las palabras de la canción Pero ahora si El fuerte es Es el sonido Y la letra Cada segundo de la canción Cada segundo de la canción La letra La letra La letra Yo supongo que esta chica es un boom en Noruega Y creo que va a llegar a muchos lugares y sigue siendo auténtica y sigue siendo fiel a ella Porque no es nada que haya visto antes, es decir, no se parece a nada que haya visto antes Mira, le parece una muñeca Hermosa El fuerte key fue la canción No tanto el video, el video pues simplemente teníamos aurora Yo creo que expresando esa ansia, esa necesidad y por qué no esa rabia por todo lo que pasa con el medio ambiente Querían hacer como un llamado Pero en sí el fuerte es la canción, invito a que todos escuchen la canción Es muy importante que por pequeños actos como estos lleguemos a concientizarnos de todo lo que está pasando Yo hace unos días le hice un video lyrics, un video subtitulado a la canción porque siento que es muy importante el mensaje Y por eso quería reaccionar el video Fue chévere, fue limpio verla No me acuerdo con la letra Muy diferente a muchas cosas A todo lo que es como mainstream y a todo lo que está como en el tope Y es interesante Esta fue aurora, fue otra video reaction, espero les haya gustado Si quieren que reaccionar alguno de sus videos solo comenten o sugiéndanme Y de ahí veremos Bye